Voy a hablar contigo esta noche Tu amor en mi pecho se esconde y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero, yo sé lo mucho que te amo Me acuesto de noche y no duermo y solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño y orgulloso estar en tus brazos Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tu no ayuda a florecer, nunca nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Yo te voy a entregar el corazón, para que no olvides a París Y me entrego con el alma a José Hito Maestro y José Alberto y Alberto Juárez Yo anduve por varios caminos Así como un ave perdida, yo me fui buscando el alivio Tú fuiste pa' mi medicina Tú eres el aire que respiro y llenas de amor a mi vida Me gustas así como eres, una morelita deseada Sé que muchos hombres te quieren, que darían por una mirada El amor nunca se detiene, cuando el amor nace en el alma Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tu no ayuda a florecer, nunca nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Yo te voy a entregar el corazón, para que no te olvides a París Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Y allá en Kelly, los hermanos Pachón La morena que tengo se quiere ir, anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir, con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va, la veré venir, porque sé que no vive sin su varón Dicen que está molesta y me va a dejar, porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va, pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad, y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras Y atarme a sus reglamentos, al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha, y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa, y deja tu varón que beba Para que no venga, ninguno y zarazos, allá en el calle Oiga, Jairo Lobo, inscrito por manchera, hay ojo Yo he venido cumpliendo mi obligación, pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto, sabe que yo, bebo ron, pero cumplo con mi deber Y aunque busca, no encuentra ni ve razón, para que su varón deje de beber Ay, morena, déjame vivir en paz, sé paciente y acepta la situación No te des para la vida por no dejar, ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad, mientras yo me divierto tomando ron Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras Y atame a sus reglamentos, al precio que sea Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu cuerpo que es el hogar Ay, deja de inventos, ocupa tu cuerpo que es el hogar Ay, deja de inventos, ocupa tu cuerpo que es el hogar Para mis queridos doctores Hay quien le dijo al señor Que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo 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 Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle Se quede y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo ¡Vamos peruchos! ¡Como tú sabes! Hay recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando Yo te aguardaré Que me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando Yo te aguardaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicé en tormenta Lo que platicé en tormenta Lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos mató Y nos toque en tormenta Se reservar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La que sale con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré Hay de ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré El corral de piedra nos prospera Lo que platicemos nadie lo sabrá Gracias papi en un sueño grabar contigo El corral de piedra gozará el favor De seguir corriendo siempre he puesto amor Ay mi amor No te vayas mi vida Voy a hablar contigo esta noche Porque siento en mí un desespero Y no soy culpable en la noche Que te hayas metido en mi cuerpo Tu amor en mi pecho se esconde Y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero Yo sé lo mucho que te amo Me acuesto de noche y no duermo Y solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño Mi orgullo es estar en tus brazos Tanto Romero William Sergio y Lina Pero yo que nací para querer Juro que nunca te voy a olvidar El amor tu no ayuda a florecer Nunca nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer Para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor Para que no me olvides a mí Yo te voy a entregar el corazón Para que no me olvides a París Para que no me olvides a París Y le entrego con el alma A José Hinto Maestro José Alberto 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 Y leo por varios caminos Y le hago por varios caminos Y así como un ave perdida Y yo me fui buscando el alivio Tú fuiste pa' mi medicina Tú eres el aire que respiro Y llenas de amor a mi vida Tú estás de mi vida Tú eres el aire que respiro Y llenas de amor a mi vida El amor nunca se detiene cuando el amor nace del alma Pero yo que nací para querer, juro que nunca te voy a olvidar El amor tú no ayudas a florecer, nunca, nunca lo dejes de regar Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Yo te voy a entregar el corazón, para que no te olvides a París Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi Y allá en Kelly, los hermanos Pachón Y en Santa Marta, Alex Villarra, y Alex España La morena que tengo se quiere ir, anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir, con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va, la veré venir, porque sé que no vive sin su varón Dicen que está molesta y me va a dejar, porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va, pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad, y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras Y atarme a sus reglamentos, al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha, y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa, y déjate tu varón que beba Para tu ven, y vuelvo y zarazo, allá en el calle Oiga, Airon Lobo, y pico por manchera, ay, obo Yo he venido cumpliendo mi obligación, pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto, sabe que yo, bebo ron, pero cumplo con mi deber Y aunque buscan, no encuentran ni ve razón, para que su varón deje de beber Ay, morena, déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llena fe de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras Y átame a sus reglamentos, al precio que sea Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu cuento que es el hogar Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu cuento Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu cuento Para mis queridos doctores Alberto Amenti, Hidalgo Ochoa y Jacobo Solano en Bogotá Alguien le dijo al señor que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso Entienda que está grandecita para decidir por sí misma O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Dayana, Michelle y Andrés Felipe, Rolo Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjennos vivir y punto O acaso para vivir con ella Tengo que pedirle permiso Entienda que está grandecita Para decidir por si mixta O acaso tengo que mostrarle Si quiere hay un carro bonito ¿Quién nos manda el creador? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjennos vivir y punto No sea tan cruel, déjennos vivir y punto Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando Yo te aguardaré Que me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando Yo te aguardaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Amoroso te estaré esperando Amoroso te estaré esperando ¡Suscríbete! Y ahí le entrego a Colombia y el mundo A mi hijo Mario Leonardo Y aquí está tu hijo, el que más te admira Haz que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Haz que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo desde donde esperes Cuando vean que pase yo te llamaré Hay de ese modo desde donde esperes Cuando vean que pase yo te llamaré El corral de piedra nos proveerá Lo que platicemos nadie lo sabrá Gracias papi, era un sueño grabar contigo El corral de piedra nos hará el favor De seguir corriendo siempre fue tu amor ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!